queremos invitarlos al directo 9.0 que estaremos haciendo aquí en el canal este viernes que viene 24 de junio a las 8 y media de la noche hora argentina estaremos compartiendo un monito rato preparándonos para el regreso épico de bleach respondiendo dudas contando anécdotas y mandando saludos así que no lo olvides te esperamos este 24 de junio a las 8 y media de la noche aquí en el canal las voces arcanas dan la bienvenida a los miembros cumpliendo su segundo mes con su insignia de rubí damian camigami con sus insignias de oro mercedes ramos y yo el ramos y con su insignia de diamante catalina cortés muchas gracias por su apoyo y por supuesto que confiaremos en su poder muy buenas a todos sean bienvenidos al top 10 de los personajes más tácticos de bleach este es un vídeo que vimos necesario debido a que aquí se encuentran personajes que aún carentes de un poderoso reatsu o monstruosa fuerza son oponentes que fácilmente podrían someter a enemigos muy poderosos aprovechando sus técnicas en combate y explotando las al máximo así que no tendremos en cuenta a titanes como yamamoto aizen o kenpachi o gerard y trataremos de colocar a personajes que no suelen ser mencionados con tanta frecuencia al igual que siempre aclararemos este punto importante este top es personal puedes comentarnos el tuyo sin faltar el respeto a los demás o si no escopetazo y pa casa si escopetazo dicho esto empecemos iniciando con el top tenemos a un shinigami que fue conocido como un prodigio en el puesto número 10 tenemos a ichimaru jin adoptó la personalidad de un psicópata que asesinaba desde niño y usó este manto para caminar con el mismo sos que aizen durante un combate no dudaba en lo absoluto era certero y letal arremetía con tal agresividad que incluso el propio ichigo no pudo vencerlo jamás su shikai le daba un plus en combate pero su bankai era demasiado peligroso y difícil de esquivar y si tenías la mala suerte de ser atravesado por esta san pacto el resultado bueno era conocido con el término de insta kill siguiendo con otro shinigami que se ganó el puesto en este top gracias a su destreza y uso de técnicas sin combate en el puesto número 9 tenemos a un capitán de la división 0 shutara senjumaru apodada como tejedora rápida no es cosa de chiste sus hilos le otorgan un extra durante un combate esta técnica puede acabarte sin que te des cuenta gracias a la velocidad con la que trabaja sin mencionar sus telas ilusorias todo esto junto a una sola oponente que tiene a su merced a un ejército de guardias del rey créeme cuando te decimos que te hará pasar un muy mal rato en el puesto número 8 tenemos a un personaje que se dio a conocer desde los principios de la serie y fue escalando hasta convertirse en el steam writer a ishida uryu no está de más señalar que es el hijo del peligroso ryuken ishida este quincy de pelo negro utiliza estrategia pura considerando todas sus herramientas que tiene durante un combate incluso puede plantar trampas en el escenario sin que te descuenta para darle el golpe de gracia con una sola gota pero la habilidad que lo deja por encima de todos los demás es su letra a antítesis urio elige dos objetos y revierte lo que haya sucedido con ambos lo que se traduce también como un intercambio amistoso de todas las heridas de su cuerpo con las de su enemigo dándole una gran ventaja si la pelea es cuerpo a cuerpo esta técnica puede aplicarse en muchas situaciones las posibilidades son muchas el siguiente personaje que continúa ocupando el puesto número 7 proviene de las noches el científico sayel aporo grans muchas cosas son las que lo traen a este puesto en su estado sellado tiene a su disposición muchas herramientas que le dan ventaja en combate pero nada se compara a su resurrección tiene muchas habilidades clonación de enemigos para usarlo contra ellos el teatro de títeres que puede usar para torturar a sus oponentes puede controlar a toda criatura con conciencia que entre en contacto con él y el plus gabriel puede renacer utilizando a un huésped que deja embarazado de sí mismo así que ya traumatizados pasemos al siguiente el puesto número 6 lo ocupa un shinigami que se enfrentó contra una de las partes del rey el científico de la sociedad de almas kurotsuchi mayuri las diferentes modificaciones a su cuerpo le fueron ayudando a subir de nivel en poder a lo largo de los arcos argumentales de bleach pero su última pelea en el palacio del rey fue una cosa pero bárbara te digo boludo mientras lo daba todo en la pelea usaba su mente para contrarrestar la ferocidad con la que lo atacaba pérnida estrategia en tiempo real uso de todo tipo de herramientas para tener ventaja literalmente no podía tocar el suelo tomando muestras del enemigo analizando sus patrones de combate estudiándolo y liberando su bankai modificado para acabarlo dejó a este guardia de élite como lo que era para mayuri una simple ratita furiosa de laboratorio subimos un poco de nivel y en el puesto número 5 se encuentra el steam writer b y u gran hoswell es un quincy que fue bendecido con un don de otorgar el simple hecho de estar cerca suyo incrementa las habilidades de sus aliados pero esto no es todo al no ser capaz de crear armas de reishi o absorberlo se especializó en el manejo de la espada y sabiendo esto sumemos que tiene un intelecto muy alto en una pelea puede analizar y deducir en segundos las habilidades y técnicas de su oponente y hay que tener en cuenta que es un steam writer que es conocido como la otra mitad de yu habach ya que cuando cae la noche y el rey duerme éste adquiere los poderes de su majestad de ver el futuro lo cual lo hace un adversario muy peligroso y su letra es la ve de balance usando el infortunio que recibe puede acumularlo en su escudo y enviarlo a su enemigo pero ojo mucho ojo no es una simple habilidad de intercambio de técnicas él usa la buena fortuna de su enemigo para mantener el balance del mundo acumulando la en su escudo y reflejando la al oponente para ganar una pelea ahora preparando todo para los últimos puestos en el cuarto lugar se encuentra el steam writer x lil barro hablamos de un tirador de primera que tiene una puntería singular ahora agreguemos sus técnicas a la ecuación luego de resucitar sus disparos ya dejaron de ser balas simplemente es una habilidad que atraviesa lo que hay entre su cañón y el objetivo absolutamente nada puede detener ese ataque siempre tiene un ojo cerrado porque si los abre los ataques que reciba simplemente lo atraviesan en su forma de ball standing adquiere una forma angelical pero su técnica mejora exponencialmente puede disparar desde sus alas puede teletransportarse y aquí él no puede ser afectado por ningún ataque o la técnica de artes demoníaca como kido pero aquí libera su verdadera y terrorífica forma pero ahora sus técnicas dejan de ser tácticas y son más destructivas que otra cosa dispara rayos de energía capaces de destruir gran parte de la zona así como invocar una gran trompeta que hace desaparecer la mitad de una de las ciudades del palacio real en los últimos tres lugares se encuentran personajes cuya mente es el principal problema durante una pelea iniciando con los puestos pesados en el puesto número 3 está es uno de los miembros más letales y peligrosos de la guardia del rey por dónde empezar este quincy maneja los venenos ya que su letra es la de dosis letal puede infectar a su víctima por medio de su sangre aumentar su habilidad le permite curarse a sí mismo puede lanzar pequeñas esferas que contienen en su interior diversas sustancias venenosas que pueden dejar fuera de combate a un enemigo incluso puede hacer que cubran una gran parte del escenario colocando una trampa mortal puede adquirir inmunidad a cualquier ataque de rey a su que reciba analiza y crea una inmunidad a un ritmo muy acelerado en su forma ball standing su habilidad mejora mucho más pudiendo adaptarse a los cambios de propiedades del veneno no importa si son varios cambios en el rey a su él no podrá ser dañado por su enemigo puede lanzar un anillo que se encoge hasta llegar a su oponente provocando un ataque de gran daño sin que éste se dé cuenta volviendo a sus trampas en el escenario puede crear una enorme cúpula que lo encierra con su enemigo y puede aumentar la presión de la misma a voluntad también provocar que nada ni nadie puede escapar de ahí si hablamos de personajes tácticos todos los anteriores demostraron ser guerreros que pueden bajarse a oponentes cuyo rey a su y poder devastador le superen así que continuando con el puesto número 2 este lugar lo ocupará el nuevo capitán comandante del gotei 13 que ahora cución soy el segundo comandante de toda la historia del gotei 13 sólo después de que en rius hay a diferencia de su antecesor que tenía un poder destructivo y talento en todas las disciplinas este shinigami tiene una capacidad increíble para los combates decisivos no se anda con vueltas ni juegos ni parloteos si ve una oportunidad de acabar con su contrincante lo va a hacer toma decisiones que nadie más quiere y fue capaz de poner todo en orden cuando el gotei 13 había perdido al mismo comandante pero aquí recién empieza su shikai a diferencia de otros es más táctico y requiere de una destreza mental muy grande porque puede recrear juegos de niños y traerlos al campo de batalla la pelea contra stark solo fue la punta del iceberg porque en su enfrentamiento contra el barro demostró un desempeño singular cambiando de juegos a cada rato en un corto lapso de tiempo para ello tenía que saber exactamente qué juegos usar las reglas que lo beneficiarían a él y no al enemigo y recordarlo sin fallar una sola vez claramente lil barro no tuvo ni una oportunidad en estado sellado y su bankai más que táctico es mejor conocido con el término ya mencionado insta kill el primer acto refleja los ataques que recibe el enemigo en el segundo planta una enfermedad incurable en su oponente y el tercer acto es una poesía de amantes que desencadena en el degollamiento del contrincante un shinigami que aprovecha al máximo cada técnica que tiene por ello el puesto número 2 será para él el puesto número 1 lo ocupa un shinigami que fue exiliado de la sociedad de almas y se ganó su reputación a pulso el primer lugar de dicho top lo ocupará ni más ni menos que el ex capitán del gotei 13 hura hara kiske empecemos diciendo que fue el fundador del departamento de investigación y desarrollo hizo todo tipo de inventos incluso el horyoku pero su inteligencia no es lo único que lo trae aquí sino que este sujeto en una pelea principalmente por el pequeño detalle de que él piensa en mil escenarios posibles antes de ir a una batalla eso lo hace un adversario demasiado peligroso ya que tiene a su disposición su conocimiento con el kido y si los usa demasiado en las peleas kilos de alto nivel así como las herramientas que le dan gran ventaja en una pelea su shikai es ofensivo y defensivo puede atacar a corta y larga distancia las técnicas del mismo sumado a su inteligencia y capacidad para la estrategia nos hace entender por qué de todos los shinigamis hura hara estuvo entre los cinco potenciales de guerra del rey quincy pero esto no termina ahí su banca y canon viraki benihime aratame reestructura todo lo que toque la enorme muñeca sirve como rango de ataque pero su banca y también reestructura el entorno y al mismo hura hara permitiéndole recuperar partes perdidas como sus ojos o reestructurar su mano para asestar un golpe más fuerte la reestructuración del escenario le da una gran ventaja sobre el elemento sorpresa y hura hara sabe utilizar esto último bastante bien sumando todo lo anterior mencionado si hablamos de personajes que no tienen una fuerza abrumadora como llama moto o un rey a su como aysen o kenpachi y nos centramos en personajes cuyo potencial está en sus habilidades y las técnicas que usan para aprovecharlas al máximo e incrementar sus capacidades el puesto número uno será para el ex capitán del gotei 13 hura hara quisque muchas gracias por ver este vídeo esperamos que lo hayan disfrutado queríamos hacer este top debido a que muchos personajes que tenían un potencial increíble quedaron fuera del top de personajes poderosos así que recuerda que es personal si buscarlo en google el significado porque terrible paja explicarlo en cada maldito top recuerda que tenemos una cuenta de donaciones por si quieres ayudarnos una página de facebook donde está la serie de relatos del manga completa y un servidor de discord para matar el rato degollarse todo junto matándose no importa así que si eres un amante del anime y el manga te invitamos a que te suscriba para disfrutar de más contenido relacionado dale a like si te gustó comenta que te pareció y compártelo que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo vídeo un abrazo enorme y hasta la próxima